Sí, vamos paso a paso. Primero que creo que lo que me hiciste del cambio era un momento donde creo que ellos habían retrocedido bastante y no tenían mucha gente arriba, entonces intentamos poner un delantero más, bajar a José a la media cancha para que la pelota saliera un poco más clara también de atrás. Y bueno, por suerte nos dio resultado, hay veces que te ha resultado y hay veces que no. Y bueno, ahora sí ya pensar en la antigua, sabemos que es un partido con un rival complicado, pero bueno, nosotros confiamos en la capacidad de nuestro equipo y creo que también venimos haciendo las cosas bien y es un rival también que creo que lo vamos a encontrar en finales también. Roge, buenas noches. Se cortó la racha de seis partidos en el que no le podían ganar al jugador imperial. ¿Cómo calificaste el resultado de los partidos? Sí, importante, ¿verdad? Porque también, como vos decís, también es una racha donde Cobán o ganaba o no sacaba buenos resultados aquí en nuestra casa, ¿verdad? Y muchas veces, tal vez, con un buen desempeño del equipo, pero no éramos contundentes o nos descuidábamos en algunos momentos y no conseguíamos el resultado. Creo que hoy el equipo, una de las cosas que hablamos era tener la personalidad y la serenidad, porque es un equipo que cuando vos te desordenás lo aprovecha muy bien, entonces era importante no desordenarnos y ser certeros. Creo que por suerte tuvimos la oportunidad de convertir un gol, pero tuvimos muchísimas oportunidades claras donde tenemos que mejorar en eso. ¿Cómo se está consolidando Diego Santis en el equipo? Es algo importante, entra a suplir a un jugador como escribe en Adán Robles, pero es un jugador 2002 que ya tiene campeonatos y que lo está haciendo de buena forma y todo eso por su comienzo. No, por supuesto. Diego tiene mucha capacidad. Nosotros lo sabíamos, por eso lo pedimos acá en el club. Sabíamos que él en cualquier momento puede ser titular. Y como vos decís, lamentablemente ante una lesión, ¿verdad? Porque fue la lesión de errores, pero él está demostrando la capacidad que tiene, tiene todo nuestro apoyo y tenemos mucha confianza en él. Profe, ¿cómo ve a Matías Fraccia? Es decir, yo sé que está empezando el torneo y demás, pero en estos partidos de inicio, ¿cómo se está viendo que se está desarrollando el jugador? Estamos muy contentos con el rendimiento de Matías, con el rendimiento también de Jovalián, que hoy fue su primer partido. Por supuesto que le faltan algunas cosas a comprarse a nuestro equipo, pero creo que hicieron un gran trabajo. Matías allá en Malacatán le tocó el debut en una cancha difícil, con un equipo que fue bien, con un clima complicado. Y lo sacó bien, y creo que hoy sacamos el cero atrás. Así que, ante un equipo como Cobán, que tiene muy buenos jugadores, es importante. Profe, buenas noches. En la línea de los refuerzos del equipo, ¿qué pasó con Diego Barreto, que hoy no ha entrado en la convocatoria? Y también por el caso de Jordián Sánchez, ¿cómo lo ve? ¿Cuál es la función que quiere que cumpla en el equipo? ¿Y qué le pareció su desenvolvimiento hoy, ya que parecía que no se encontraba del todo cómodo en la delantera? Bueno, no estoy de acuerdo contigo, Jovalián es un delantero nato. Nueve nato, que creo que es lo que nos hacía dar falta a nosotros. Tiene que conocer a los compañeros, tiene que adaptarse al grupo. Él recién está empezando, pero es un jugador que tiene muchísimas condiciones, un jugador que ha demostrado, no solo en Panamá, sino jugando mucho tiempo en la Liga de Expansión en México. Y sabemos que lo va a hacer muy bien. Así que sabemos que él se va a adaptar lo más rápido posible y que lo va a hacer muy bien. La otra pregunta, no me acuerdo cuál es la... ¿Diego Barreto? ¿Por qué no entró? Ah, bueno, lo de Diego, sí, lo de Diego. Bueno, el último partido que fuimos en Malacatán, el clima, la cancha, le afectó, no solo a él, a muchos jugadores, a él más verdad, por tema de apoyo, ya no pudo estar. Gracias. Buenas noches, profe. ¿Cuál fue la virtud de comunicaciones esta noche? Y desde allá, ¿cómo analiza, encarar el próximo rival? Gracias. Creo que la virtud de comunicaciones hoy fue eso, no desesperarnos, no desordenarnos ante un rival que te aprovechas y vos te desordenás. Que fue un equipo sólido ante delanteros que son muy complicados. Por eso le decía que me gustó mucho la parte defensiva. También destacar lo que está haciendo él y González, que lo está haciendo muy bien y creo que es un jugador con mucho futuro y se fue adaptando poco a poco también. Estuvo en el primer semestre donde tal vez no tuvo mucha participación, pero poco a poco se ha ido adaptando. Y bueno, la confianza la tiene de nosotros y lo está demostrando muy bien. Creo que fue importante eso, ¿verdad? No desesperarnos y seguir creyendo en nuestro fútbol, ¿verdad? En el mano a mano que tiene Oscar, que tiene David Chu, y después te entra Lejano, te entra Leiner, o sea, jugadores que desequilibran. Y pensando en nuestro siguiente rival, sabemos que va a ser un partido lindo para jugar, ¿verdad? Porque vamos ante un equipo que está muy bien armado también, pero siempre confiando en lo que podemos hacer nosotros. Sabemos que es un equipo que tiene virtudes, pero también tiene algunos defectos que nosotros podemos aprovechar. ¿Cómo es su opinión acerca del público en el primer partido que pedía en su cabeza y hoy le aplaudan? Estar en comunicación significa que siempre te van a pedir triunfos. A veces, lamentablemente, no lo podemos realizar, ¿verdad? Pero bueno, creo que hoy el público apoyó, que eso es lo importante, ¿verdad? Lo que pasó, pasó. Hoy estamos mirando hacia adelante. Hoy comunicación está en primer lugar. Eso también es importante. Y confirmarlo, ahora pensar en el partido desde antiguo, ¿verdad? Como te decía, lo que pasó, pasó. Creo que hoy el público estuvo en todo momento apoyando al equipo y eso es importantísimo. Profe, para Chopin Soccer. La llegada de David Chu ha hecho un movimiento interesante, siendo un reemplazo frente a Oscar. ¿Se ha notado un incremento de Chu y la confianza que le ha dado después de su primer partido? ¿Cómo lo ha visto en los entrenos? ¿Cómo lo ha visto dentro la gana de hacer las comunicaciones? Y si lo veo muy interesado en bajarnos en todos los entrenos. Estamos muy contentos con David. Primero que nada, es un excelente jugador y una gran persona. Es un jugador que trabaja siempre y por eso es que lo demuestra la cancha, ¿verdad? Pero con la gente que ha llegado al club estamos muy contentos y bueno, con él, con Oscar, que ya había estado en el club y que lo conocemos muy bien, lo conocemos de ligas menores. Tenemos mucha esperanza en el desempeño de ellos y creo que lo están demostrando partido a partido y creo que lo van a hacer mejor todavía mientras vaya rodando la pelota y el campeonato. Gracias. Gracias.